¡Hola! ¡No le faltes el respeto! ¿Qué es eso? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! Quiero ser como mi papá Yo con mi bígote con la crema de rasura Con su corbata y sus zapatos me encontré ¿Sí? ¡Bacata! ¿Cómo eres? ¿Por qué no? Como él a trabajar Como mi papá Como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá Como tu esposo Qué lindo sería parecerme a mi papá ¿Se parecen? ¡No! ¡Oh, caos! Qué lindo súper